sin lugar a dudas por lo menos aún con todo el rechazo que tiene dentro de la de la comunidad cristiana el artista bad bonnie sin lugar a dudas de 10 cristianos por lo menos 6 escuchan bad bonnie incluso al concierto a los diferentes conciertos que él ha hecho en toda latinoamérica estoy seguro que gran cantidad de cristianos ha pagado su taquilla cara para estar ahí obviamente en el aspecto público desde un punto de vista público porque el cristiano que consuma vapor y lo consuma de forma íntima pero de un punto de vista público se rechaza totalmente bad bonnie por el contenido de sus letras pero si nosotros somos objetivos a la hora de juzgar a este artista musicalmente artísticamente tenemos que reconocer que su arte es único que el tipo es un artista impredecible que el tipo tiene un talento descomunal que es el artista número uno a nivel mundial verdad y que el tipo es duro en lo que hace nos choque independientemente al apreciar su arte a mí en lo personal me choca que hay canciones que suenan bien que son buenas que son duras pero cuando uno ve el audiovisual o ve el arte completo de lo que le está haciendo se da cuenta que está muy cargada de un contenido exageradamente ideológico en el contexto de estas ideologías postmodernas que están que están influenciando tanto en nuestras sociedades en todo el mundo y es obviamente nos choca no y esa es la parte desagradable de este artista pero lo que acaba de acontecer con este artista lo que acaba de pasar si es grave y yo creo que todo el mundo tiene que estar pendiente de esto independientemente de que entendamos que verdad que un artista tiene derecho a tener una vida normal realmente eso no es así cuando tú eres un artista del nivel de bat boni ya tú no eres una persona normal tú no eres una persona común señores yo no yo no soy el más famoso del mundo pero en mi país a mí me conocen las personas que son cristianas y las personas que no son cristianas y lamentablemente cuando yo llego a cualquier lugar yo sé que por lo menos hay tres personas que saben quién yo soy aunque no me lo digan aunque no me distingan pero yo sé que por lo menos van a ver dos o una persona que va a saber quién yo soy y eso me obliga a modelar cierto tipo de comportamiento imagínate si tú eres el artista más popular de todo el mundo como actualmente lo es batón entiende a ciertas cosas que tú tienes que modelar entonces yo creo que todo el mundo tiene que mirar esto y hacer un juicio lo que lo que fue este esta situación que sucedió con él vamos a mirar el vídeo y de ahí entonces analizamos todo no sé que esto miren vamos a poner esto está fuerte el fanático le dice ella lo que te quiero de un abrazo y ya el camino normal estaba comiendo en un lugar público se siente asediado por la gente eso cansa yo si a mí me cansa él tiene que cansarlo más porque el tipo el tipo realmente es famoso entiende yo soy famoso dentro de un grupito él es famoso de verdad agarre ese teléfono así de esa joven o sea el rostro de la joven refleja señores la emoción de todo el que disfruta de la música de este joven o sea todo el que disfruta de la música de este muchacho se ve reflejado en esa jovencita que está ahí le agarra el teléfono y se lo zumba mirenla acá de sorpresa de sorpresa o sea todo el que disfruta la música de este joven en este momento se está sintiendo identificado con esa jovencita que está ahí y tiene que tener el mismo sentimiento que ella tiene se ve que hay personas de diferentes naciones ahí posiblemente estaba en miami en ese momento porque escuchamos dominicanos esa expresión te burlaste una presión dominicana pero escuchamos otros acentos también la joven que está grabando sin lugar a dudas dominicana también es el que dice vinito te llamamos como sea se ve que es suramericano se ve que hay diferentes personas de diferentes países hay bien independientemente independientemente cometió un error el tipo el tipo humano el tipo no es no es sobrenatural el tipo humano y ahí cometió un error realmente eso no se hace señores eso no se hace no se puede justificar eso mucha gente cuando yo subí también estaban justificando ese comportamiento eso eso es injustificable eso es injustificable eso no se le hace a ningún ser humano es muy humillante muy horrible muy desagradable esto que acaba de hacer este artista y el fallo en esencia y no es del fanático porque el fanático es así tú tienes que esperar tú tienes que esperar cualquier tipo de reacción del fanático señores los fanáticos se desmayen los fanáticos le dan carrera a los altistas famoso me entiende yo no yo no soy nadie dentro de ese mundo de fama yo gocé un poquito de la fama con lo del cómo es posible y yo recuerdo que en un en un en un evento terminando un evento a mí una jovencita me abrazó fuerte y me apretó la espalda así y me jalo la mano con las uñas yo que tenía un suéter mojado porque me había sudado en el evento y me aruñó todo todo la espalda que a mí a mí me en la noche entera me picó la espalda de los aruñazos que me dio esa tipa y yo no soy va boni imagínate a va boni entiende entiende lo que estoy diciendo entonces el fallo ahí no del fanático tú no puedes tú no puedes castigar al fanático porque el fallo no del fanático el fallo es de ese equipo de seguridad si eran si era un equipo de seguridad que debió ser un equipo de seguridad porque un artista como él no puede andar sin un equipo de seguridad como un equipo de seguridad permite número uno un tro de tigre abatido que parecen que lo que comen es sándwich de barra para llanto los días me entiende no 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 parecen un equipo de seguridad para un artista de la envergadura de ese pana me entiende no pueden estar alrededor de un artista así y menos cruzada y que un anillo de seguridad y que que cruza una gente y si y si tuviera un puñal la tipa y lo y lo atraviesa o sea la culpa y no del fanático no digamos de que que no que la gente no deja tranquilo no es que la gente no lo puede dejar tranquilo porque lamentablemente así son las cosas la gente no lo puede dejar tranquilo no tiene que entender eso mejor que no vaya a los lugares me entiende mejor que no vaya a los lugares entonces miren esto yo les voy a enseñar un vídeo de un equipo de seguridad de verdad que yo considero que un equipo de seguridad de verdad el equipo de seguridad de floyd money mayweather miren esto es un equipo de seguridad miren chequen lo que un equipo de seguridad mire mira eso mire su vehículo de money team mira los tigres mira mira ese tipo loco mire ese tipo quien se le quiere pegar mayweather cuando ve a ese tipo el que tiene la camiseta de tv quien se le va a querer pegar mayweather nadie eso es un equipo de seguridad mi hermano mayweather que tiene como 18 mil 900 novia no es un ejemplo a seguir igual que va a boni pero miren eso miren eso quien se le quiere eso 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 parece nueva york donde él está ahí nueva york es una ciudad muy concurrida mucha gente parece manhattan quien se le quiere pegar a mira mira eso mire ese tipo loco o sea mayweather no una persona bajita de estatura y mira el tamaño de su caballo mira 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 su boquito que activo y cuidando al hombre quien se le mete ahí quien se le mete de que una foto de que de que mayweather dame una foto si un arre empujón de esos de uno de esos tigres te puede desbaratar toda la costilla un arrepujoncito me entiendo entonces miren el equipo de seguridad miren el equipo de seguridad del principal artista número uno del mundo miren el equipo de seguridad miren el equipo de seguridad miren quiénes son mira es me parece que es un equipo de seguridad miren como seguridad tal vez el que está alante no mi gente no no el fanático es el fanático el fanático es el fanático el fanático no se le puede exigir cordura me entiende usted tiene que tener su equipo de seguridad y tiene que tener su manejo bacano para que ese tipo de cosas no se falten lo que uno nunca puede hacer es faltar el respeto así al fanático porque lo que hizo ahí ese artista fue faltarle el respeto a todos sus fanáticos obviamente esperamos una disculpa y sabemos que en algún momento se va a disculpar pero eso nota eso nota eso nota y por esa razón y otras razones es que bad bonnie no es un artista no es un modelo no es un modelo a seguir y yo sé que seguramente ninguno de ustedes lo ven como un modelo a seguir pero calcule eso no calcule eso porque si hay artista cristiano que se la dan en princeso eso es verdad yo estoy claro pero no creo que un artista cristiano llegue a ese nivel no creo que llegue ese nivel de humillar así aún a un seguidor a un fanático no creo que llegue ese nivel no te digo que no hay artista cristiano que se la dan en princeso porque verdad pero no llegan a ese nivel suscríbete canal mantente activo a todo este contenido bendiciones